Bueno, felicitaciones y el balance de esa etapa tan compleja, clima, llano, ascenso. Bueno, muchas gracias, sí, contenta de iniciar el año, pues muy bien. Claro, venía con toda para la de oro, pero no se dio, respeto mucho a Cérica que ganara esta prueba porque es una corredora muy completa. Entonces, disfrutando al máximo, sorteando el calor, sorteando acá al final, que era bastante complejo porque no se le veía fin a esta subida y pues ya se traían las piernas hinchadas. Entonces, muy contenta de este resultado. Bueno, lo que resta ahora de este campeonato. Ya mañana es una nueva oportunidad, tenemos la misma llegada, entonces va a ser bastante duro, además que el calor va a jugar un papel muy importante también. En el caso de los hombres, decían ellos que era un tiro al aire precisamente por el tema clima, por el tema ascenso, por las variaciones que tienen en geografía, no será diferente para ustedes, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo, claro, es más kilómetros para ellos, pero realmente el terreno es igual. Y la temperatura, el nivel, el espectáculo que le están brindando acá al Meta, lindo. Muy bonito, sí, de verdad que es una tierra que... Bueno, la verdad es la primera vez que corro una prueba de ruta acá, entonces muy contenta porque además me permite conocer, permite que la gente nos conozca y qué mejor que compartir con estos grandes exponentes del ciclismo internacional.